Una información importante en el hotel Alba, Caracas, 15 motores productivos de inmediato. Vamos a la clausura de esta agenda económica bolivariana. Está nuestro compañero Jesús Manzanares con los detalles. ...regiones del país. Así es, muchísimas gracias a todo vapor. Continúa el plan de recuperación y crecimiento y prosperidad económica del gobierno nacional que impulsa el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que busca precisamente estimular las potencialidades productivas de nuestro país. Hoy vamos a escuchar a Tarek El Aysami, el vicepresidente de Economía. Bienvenidos, bienvenidas. Pido por favor que tomen asiento los distintos motores que hoy nos acompañan en esta segunda jornada de trabajo intenso. Reuniones con los gobernadores, gobernadoras y los 16 motores de la agenda económica bolivariana. Saludamos a todos los jefes de motores. De igual manera quiero hacerle llegar un saludo especial a nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, a todos los gobernadores y gobernadoras que nos acompañan el día de hoy. Hoy hemos venido los vicepresidentes para el sector, para la economía y para el desarrollo de la economía y para 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 la economía. Así como los ministros y ministras del gabinete nacional a propósito de trabajar ahora mismo en lo que hemos llamado como la territorialización del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 17 de agosto. El día de ayer hicimos un balance de los primeros 10 días de este novedoso y revolucionario programa económico. Le podemos anunciar al país que todos los indicadores de seguimiento de las 10 líneas estratégicas arrojan resultados satisfactorios. Vamos muy bien, muy bien. El país ha recobrado rumbo hacia la senda del crecimiento económico nacional. Y nos satisface enormemente que el día de hoy esta jornada de trabajo de la vicepresidencia económica junto con otros ministros del gabinete podamos intercambiar experiencias con gobernadores y gobernadoras y protectores de estados porque es fundamental que la agenda tenga arraigo territorial que esté identificada con las potencialidades enormes que tiene cada territorio, cada estado, cada zona productiva. Ustedes saben que el presidente anunció el programa en 10 líneas estratégicas, a saber, una línea que aborda toda la política fiscal y tributaria. Nosotros ya presentamos ante la Asamblea Nacional Constituyente y fue aprobada en plenaria gracias al apoyo invalorable del compatriota y hermano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron aprobadas tres reformas puntuales, ampliamente explicadas tanto por nosotros como por el superintendente del señal José David Cabello, a partir del día de mañana comienza un nuevo régimen tributario de recaudación tributaria, sobre todo a los grandes contribuyentes de este país, a la banca nacional, a las empresas de seguro y reaseguro y a otros sectores financieros. La recaudación tributaria fundamental para la meta que no hemos planteado, lo que es el déficit fiscal cero, así como la nueva disciplina en el gasto público, protegiendo, es aquí la diferencia de nuestro programa, de nuestro programa, de nuestra política, es aquí la esencia, el alma, diríamos, de la propuesta socialista, revolucionaria, profundamente humanista que ha hecho el presidente Maduro en comparación con los modelos económicos tradicionales, neoliberales, conservadores, etcétera, expoliadores de las riquezas de los pueblos. El gasto público va por cuenta de la burocracia nacional, no a costa del sacrificio del pueblo, todo lo contrario, el sistema de protección popular queda intacto, todos los recursos que ingresen, las divisas que se generen por el Estado, van para la inversión social, para seguir fortaleciendo la educación gratuita y de calidad, la salud pública inclusiva, las viviendas, la alimentación, la cultura, el deporte, en fin, hemos colocado a la familia venezolana, al hombre, a la mujer, en el centro de la política, no hemos puesto a la banca, ni a los factores económicos de poder, como epicentro de nuestras medidas, no, no somos Argentina, no somos el gobierno neoliberal de Argentina, como lo están haciendo contra ese digno pueblo hermano, somos, más bien, la política fiscal, va para la disciplina burocrática, preservando la inversión social, y fortaleciendo el sistema de protección a través del carnet de la patria, dicho de paso, hoy iniciamos el depósito para el 25% de los hogares de la patria, de los 6 millones de hogares de la patria que protege la revolución bolivariana. La política cambiaria, ayer se dio una subasta, una nueva subasta, ya en este ciclo ordinario de subastas semanales que tiene el DICOM, está funcionando de manera transparente, no, transparente, debo decir que se ha incrementado la oferta de divisas por parte de los privados y la demanda de divisas, un nuevo mercado comienza a nacer al calor de una política cambiaria, de una tasa única, fluctuante, y que sea de manera sana, no especulativa. Para terminar de desterrar de nuestro sistema económico todos los marcadores especulativos y criminales que fueron impuestos en estos últimos años por la guerra económica, así que el tema cambiario marcha muy bien, ayer cerró el dólar en comparación con el Bolívar Soberano en 61.09 centavos, estable, nuestro Bolívar Soberano anclado al Petro sigue siendo muy estable, muy estable, vamos a seguir evaluando diariamente todo lo concerniente a estos elementos, a estos factores de cambiario. Salarios, ustedes saben, hoy también aprovecho el espacio para informarle a todos los pensionados y pensionadas, hemos depositado el 25% a todos los pensionados, a todos los pensionados, intentaron manipular a algunos. Ustedes saben que la canalla mediática, los factores que promueven, estimulan y están detrás de la guerra económica, intentaron jugar con la esperanza de nuestros queridos abuelitos, abuelitas, pensionados y pensionadas. Los más de 4 millones de pensionados son producto de la política revolucionaria desde el comandante Hugo Chávez y hoy con más fuerza con el presidente Maduro. porque hoy lanzaron lo que llaman falsas noticias o matrices de opinión manipulada diciendo que los abuelitos tienen que ir a los bancos sabiendo que hoy no es un día laborable bancario. Sin embargo, hoy en las cuentas de nuestros abuelitos tienen sus 450 bolívares depositados que pueden hacer uso de ellos con sus tarjetas electrónicas, con sus puntos de crédito, con los cajeros que funcionan los fines de semana en algunas agencias bancarias. Normalmente a nuestros abuelitos nuestro saludo, nuestro amor infinito y que no caigan en las redes perversas de la manipulación del nacional y la porquería que esconden ellos, la miseria humana que esconden ellos para pretender manipular el sentimiento de nuestra gente. Ya pueden ir los abuelitos no solamente hoy, pueden ir cualquier día normalmente a cualquier agencia de banco nacional donde ustedes tengan su cuenta y disponer de su dinero. Un dinero que le garantiza la revolución en justicia a nuestros abuelitos y en nuestras abuelitas. El salario anclado en el Petro es otra gran fortaleza. Hoy el país tiene un poder adquisitivo real. Hemos colocado el presidente Maduro ha colocado de nuevo en la fórmula del equilibrio el trabajo, el trabajo, el esfuerzo, el sudor de los obreros y las obreras junto por encima del capital. Antes, por más salarios que nosotros incrementábamos, por más esfuerzo para proteger a la familia, siempre terminaba el salario robado, secuestrado por el capital. hoy el salario representa un ingreso real, justo la clase trabajadora y la familia venezolana pueda tener acceso a bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades humanas básicas. Es lo más importante, volver al equilibrio, volver al equilibrio y para nosotros mitigar cualquier efecto que pueda tener sobre la estructura de costos no conforme con el incremento del presidente además asumió el pago hasta por 90 días del complemento salarial de todos los sectores económicos nacionales. Y la política salarial va a seguir siendo una política justa, justa que garantice la calidad de vida el vivir bien de nuestro pueblo. Con relación al tema de los precios, ustedes saben, el día de ayer hemos publicado ya oficialmente la nueva lista de precios acordados de los productos asociados al aseo personal y en el hogar. Hemos firmado con 17 empresas nacionales e internacionales que garantizan el pleno abastecimiento de todos estos rubros. Al igual de la primera lista de precios acordados de los 25 rubros, hemos evaluado la estructura de costos, hemos adecuado nuevos precios, siempre protegiendo y garantizando que el salario de nuestros trabajadores pueda tener capacidad para adquirir todos estos rubros. así que ahora le pedimos al pueblo venezolano empoderarse de esto y salir a la defensa de la política de precios acordados para que nadie pueda manipular o especular con los precios de los productos. Hay un punto de las líneas estratégicas que tiene que ver, es muy pertinente a esta reunión, que tiene que ver con la producción. Ustedes saben, los cuatro objetivos centrales del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica tienen que ver en primer lugar con el poder adquisitivo, mejorar y sostener un poder adquisitivo de la clase trabajadora, de la familia venezolana, en segundo lugar estimular, promover y acelerar la producción nacional en tercer lugar la estabilidad de los precios y finalmente el fortalecimiento del sistema de protección a los sectores populares, a nuestro pueblo. Bien, en el campo de la producción que es la quinta línea estratégica tiene que ver con el crecimiento productivo territorial. es aquí un juego fundamental que tienen los estados, hemos tenido una reunión previa con los gobernadores y gobernadoras y jefes de motores, hemos identificado las potencialidades en todos los sectores, hay algunos sectores que tienen competencia exclusiva al estado, caso del petróleo, petroquímica, la petroquímica, ya la semana pasada el presidente de la república firmó sendos contratos, una nueva fórmula mágica, virtuosa de operaciones conjuntas con sectores productivos en el área petrolera que trae una inversión de 430 millones de dólares y que van a impactar directamente en el crecimiento acelerado de la producción petrolera, así como también la producción, elevar la producción de la petroquímica, también hay interés fundamental por ejemplo en los estados en lo que tiene que ver con el tema de la agricultura, el desarrollo de la agricultura es clave queridos hermanos, hermanas, gobernadores, gobernadoras, ya tenemos un plan nacional de siembra, ahora tenemos que llevarlo a los territorios, identificar en este último ciclo norte de verano cuáles son los requerimientos necesarios y garantizar a como dé lugar que este ciclo concluya bien. También todo lo que tiene que ver con las exportaciones no tradicionales que podemos hacer desde los estados, desde los estados, son temas centrales, temas que tienen que ver con el desarrollo y el estímulo y el estímulo a la producción nacional, así como también la producción de minerales no ferrosos que está bajo la administración exclusiva de los estados, ¿correcto? Eso es uno de los elementos centrales, elevar la capacidad de producción de los minerales no ferrosos en cada una de las gobernaciones, en cada uno de los estados. y nosotros seguir creciendo en todas las áreas estratégicas como lo es también el oro y demás minerales, el cemento, la petroquímica, etc. La otra línea tiene que ver con el ingreso de divisas, también es transversal a lo que ya venía diciendo, las gobernaciones tienen que trazarse un mapa también para dentro del ámbito de sus competencias crear nuevas fuentes de riquezas a partir de la exportación no tradicional. Eso es posible, queridos hermanos, queridos compatriotas. Tenemos que romper definitivamente con el modelo rentista y darle parto a la era pospetrolera, el nuevo comienzo económico hacia una situación productiva pasa por determinantemente, si me permiten la expresión, por desterrar de manera definitiva el modelo rentista. Las divisas que genere el Estado son para la inversión social, son para el fortalecimiento de la inversión social y tenemos que generar nuevas fuentes de riquezas a partir de las exportaciones no tradicionales, desde las gobernaciones. Ya hay algunos ejemplos exitosos que valoramos mucho, que sean multiplicados. Ya los gobernadores tienen la orientación clara y además hemos facilitado con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera todo lo concerniente a los trámites necesarios para acelerar, agilizar y acompañar a las fuerzas productivas que tienen vocación para la exportación. El Petro, ustedes saben, es la gran apuesta nuestra. El Petro como criptomoneda, criptoactivo. El Presidente de la República, Nicolás Maduro ha hecho extraordinarias intervenciones relacionadas con el Petro. Ustedes saben que estamos ya preparando todo un sistema de blockchain hecho por nosotros Made in Venezuela, como este programa, con talento nacional, queridos hermanos, para tener una criptomoneda de las más poderosas que va a tener el mercado mundial, el Petro. El Petro. Y el Petro va a ser nuestro ancla, nuestra nueva divisa, que va a tener referencia con las demás divisas convertibles, euro, euro, yuanes, libras turcas, rubros, rupias, etc. Dólar. Pero es el Petro. El Petro. Porque además está respaldado el Petro con un activo que le pertenece al pueblo. Está respaldado con petróleo. el presidente de la República otorgó al Petro una reserva de más de 5.300 millones de barriles de petróleo. Esa capacidad o ese activo, ese respaldo, queridos compatriotas, para que ustedes tengan una idea, no lo tiene ninguna criptomoneda que exista hoy en el mundo. solo el Petro y además solo el Petro es la única criptomoneda oficial reconocida por país alguno como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos una gran potencialidad y es la gran apuesta. La gran apuesta. Y seguramente el presidente anunciará en las próximas semanas grandes avances. Grandes avances. No queremos adelantarnos nada porque ustedes saben que el enemigo inmediatamente enfila su odio para tratar de boicotear, sabotear o intentar detener lo que es indetenible. Ya el Petro es una realidad y va a ser una gran realidad y va a ser una gran moneda internacional convertible para el comercio exterior venezolano. Ustedes lo verán. El tema del sistema de protección ya lo decía nosotros hemos colocado como premisa fundamental del programa de recuperación crecimiento y prosperidad el poder adquisitivo del pueblo y ahí al lado la protección social integral de la familia tras el sistema del carnet de la patria. Eso nunca lo vamos a abandonar. Esas son políticas irrenunciables del gobierno bolivariano. Irrenunciables. Los CLAP van a seguir existiendo y se van a fortalecer. Los vamos a fortalecer, ampliar los CLAP. la política de hogares de la patria el sistema de protección de hogares de la patria el sistema de protección de madres embarazadas y lactancia materna que se unió en un solo programa para acompañar, defender y proteger a la mujer desde su embarazo hasta un año luego de su parto. el programa José Gregorio Hernández toda esa política es una política de protección irrenunciable de la revolución. Por eso nos diferenciamos de los paquetazos neoliberales. Así que quienes auguraban que nosotros íbamos a afectar la causa popular se estrellaron. Siguen subestimando el espíritu revolucionario y chavista de nuestro presidente. Siguen subestimando su convicción revolucionaria para construir el socialismo bolivariano. Sigan. Nosotros desde aquí ratificamos a través de este programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica la vía venezolana hacia el socialismo bolivariano. la vía venezolana al socialismo bolivariano. Finalmente la política de ahorro es la décima línea. La política de ahorro. Hoy si ustedes entran a la página del Banco Central de Venezuela ya es oficial la convocatoria a partir del lunes para iniciar la venta y comercialización de títulos certificados de títulos para el ahorro en oro y aquí están nuestros lingoticos con oro venezolano oro de Guayana aquí están todas las personas nuestros pensionados trabajadores trabajadoras todos los que quieran proteger su bolívar en oro a partir del día lunes podrán adquirir los certificados en el Banco Central de Venezuela y proteger su inversión son pocos los países que tienen este tipo de de programas de protección para el pueblo nosotros no estamos protegiendo al capital estamos protegiendo el ingreso de la familia para que también retomemos la cultura del ahorro versus la cultura del derroche el consumismo que tanto daño también ha hecho a los pueblos el ahorro aquí está nuestra nuestros lingoticos de oro hermosísimos con la firma de Bolívar la gente tendrá depositado su certificado en sus cuentas bancarias y es de acceso popular público toda persona que quiera comprar su certificado de oro lo puede hacer ahí están los requisitos estar residenciado tener una cuenta bancaria y ser patriota ser patriota es ser amar a Venezuela así que todos los que quieran ahorrar su sus bolívares soberanos en oro a partir de esta semana ya está a su disposición este mecanismo de ahorro así como también el día de lunes dentro dentro de la política de ahorro está la de crédito y sistema de financiamiento a los sectores y las fuerzas productivas el día lunes vamos a tener reuniones de trabajo con la banca nacional sobre todo la banca pública para apoyar a las fuerzas productivas del país con créditos para la producción con créditos para la reposición de inventarios con créditos para la compra de materia prima etc es la décima línea y el sistema financiero sistema de financiamiento perdón sistema de financiamiento carteras crediticias etc así que el programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica en estos 10 días ha tenido un nacimiento estupendo maravilloso y va por una senda virtuosa y nos sentimos satisfechos que hoy más del 80% del país acompañe y respalde la política del presidente maduro en el cumplimiento de este programa económico todas las mediciones todas las mediciones de estados de opinión que hemos hecho dan ese indicador sorprendente pero el presidente maduro se comprometió antes del 20 de mayo en el marco de la campaña electoral luego de su victoria se iba a dedicar a una gran revolución económica y llegó el momento y aquí estamos no son palabras estamos honrando nuestro compromiso con el país y con los pueblos del mundo el programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica ahora es la esperanza de un continente y de los pueblos libres si se puede hacer un modelo en favor del pueblo si se puede si se pueden construir políticas alternativas al capitalismo si se puede si se pueden tomar decisiones distintas a los paquetazos neoliberales del Fondo Monetario Internacional si se puede y lo estamos demostrando y lo estamos haciendo además y depende de nosotros compatriota ahora nos depende más de nosotros la carga de la responsabilidad la tiene la dirigencia política de este país la clase política revolucionaria los líderes de la revolución gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesa jefes de motores todos los servidores públicos de todos los ministerios de todos los niveles nos corresponde nosotros cumplir la gran tarea para seguir llevando a puerto seguro este programa que contrasta en tiempo real con otras medidas lamentables pero miremos en el espejo de otros países del continente Colombia Argentina para no mencionar otros países Brasil pero tomemos el ejemplo de Argentina mire lo que está pasando en tiempo real en Venezuela y mire lo que está pasando en tiempo real a esta hora en Argentina hoy nuestros pensionados están cobrando un nuevo salario digno mientras que en Argentina les están robando los salarios a la clase trabajadora y están privatizando la seguridad social del pueblo argentino vamos a ir comparando en tiempo real para que ustedes vean y valoremos desde nuestros corazones este gran esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro y de todo el equipo de gobierno por eso yo digo no podemos descuidarnos ni descansar ni un instante son 90 días 90 días y día a día estamos ganando la batalla día a día vamos ganando no podemos descuidarnos y todos los días informar al país y pedir el acompañamiento del pueblo para lograr esta gran victoria la paz económica la gran revolución económica y yo me atrevo a decir hoy primero de septiembre comienzo del último cuatrimestre del año el año 2019 será el gran año del crecimiento económico nacional va a ser el año de la renovación económica del país el año 2019 será el año productivo y de estabilidad económica para la patria de Bolívar ustedes lo verán lo veremos queridos compatriotas así que pido que sigamos trabajando en cada motor para sistematizar las propuestas es fundamental lo reitero que el tema de la de elevar los niveles y las capacidades productivas en distintos ámbitos tenga identidad territorial vamos a meternos en las zonas industriales de cada municipio de cada estado vamos a identificar las fábricas que deben tener algún nivel de operatividad y capacidad de instalar ociosa vamos a ver las potencialidades que tenemos para la agricultura la ganadería etc ir por las fuerzas productivas ir y acompañar todos los sectores económicos del país hemos arrancado con buen pie y vamos hacia un rumbo seguro de prosperidad y felicidad social y el año 2019 que coincide con el bicentenario del congreso de angostura podremos decirle a bolívar misión cumplida padre libertador hemos logrado la felicidad y la prosperidad de nuestra patria muchas gracias y feliz tarde para todos independencia y patria socialista hasta la victoria siempre viva el programa económico bien han sido entonces las palabras del vicepresidente para el área sectorial del gobierno nacional Tarek El Aixami con anuncios importantísimos para nuestro país a partir del próximo lunes entonces comienza una reunión de trabajo con la banca pública para apoyar el sistema crediticio empresarios que buscan reposicionar sus inventarios además de comenzar también el plan de ahorro en oro que ya había anunciado el presidente de la república Nicolás Maduro Moros en días pasados y por supuesto continúa a todo vapor el apoyo a la gran política social que ha caracterizado a la revolución bolivariana en los últimos 18 años una frase que sin duda alguna retumba y que seguramente debe estar ya corriendo en las principales páginas web de nuestro país y a escala internacional y seguramente aparecerá en los periódicos de mañana lo dijo Tarek el Aysami Venezuela ha retomado el rumbo hacia el crecimiento económico en nuestro país es la información que nosotros tenemos hasta los momentos desde aquí desde el salón bicentenario del hotel Alba Caracas y con ella retornamos a los estudios adelante